¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ai! ¡Boy la calle! ¡Oh no! ¡Ai! ¿Túich! ¡Túich! ¡Túich! No, túuchas ¡��, vacina! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Doy, doy! ¡Ay, ay! ¡Doy, doy! ¡Ey! ¡Vacá! ! ¡Ey! ¡Vacá! ¡Eyan, mira ahí! ¡Yaaaaa! ¡Ahhh! ¡Oh no! ¡Tú, tú, tú! ¡Los! 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 ¡Oh no... Oh, no. ¡No! 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 ¡ ¡Ey! 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 ¡Oby! ¡Ey! ¡Ey! ¡Van! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!